Ahora nos acompaña en el estudio Elaine Miranda, autora del exitoso blog Plata con Plática, con quien conversaremos sobre las recomendaciones para mejorar nuestras finanzas personales y superar la llamada cuesta de enero tras los excesos financieros de diciembre. Muchas gracias Elaine por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Hablemos de enero, este mes que es como estar cargando una cruz. Mucha gente posiblemente no hizo bien sus cuentas en diciembre, hubo exceso de gastos con tarjetas de crédito, los regalos, la cena, etcétera, etcétera. Algunos también sumaron nuevas deudas como comprar una casa, por ejemplo, o comprar un carro. Cuando llegamos a enero y tenemos estas facturas y estas cuentas amontonadas ahí, ¿cómo podemos comenzar a ordenar nuestras deudas? Mira, para mí la mejor manera de verlo es como con la comida. Es decir, nosotros tenemos un exceso de gastos en diciembre, pero también solemos tener un exceso de comida en diciembre. Y cuando llegue enero empezamos con todas las resoluciones, que queremos hacer las cosas diferentes. Entonces en un sentido es, quiero bajar de peso, quiero hacer ejercicio, quiero comer más saludable. Y en el lado financiero quiero salir de deudas, quiero comenzar a ahorrar, quiero hacer un presupuesto. Entonces básicamente los dos tienes que hacer algún tipo de dieta, ¿no? Una dieta física, una dieta de alimentos, pero también una dieta financiera. No hay una manera mágica para sobrevivir la cuesta de enero. Enero siempre es pesado, primero porque termina bien gastado, bien endeudado a diciembre. Y segundo porque hay nomasito, viene el regreso a clase y los gastos son grandes. Entonces siempre tu arma, tu aliado número uno va a ser un presupuesto. A veces cuando pensamos en el presupuesto, pensamos que es complicado, que es difícil, que yo no soy financiero y no puedo hacer esto. Y realmente lo único que quiere decir un presupuesto es que va a ser un plan en el que le vas a dar un destino con propósito a cada centavo. Es decir, vamos a ver, comencemos con el tema del significado del dinero. ¿Cómo tenemos que comenzar a ver nosotros el dinero? Porque en la mayoría de los casos lo vemos como, bueno, el dinero que entró a mi vida y por lo tanto me lo puedo gastar. Para mí el dinero es una herramienta. Entonces verlo como un ladrillo, el ladrillo en sí no tiene vida, no tiene nada, vos sos quien decide qué hace con el ladrillo. Vos podés tomar el mismo ladrillo y construir una casa o podés agarrar ese mismo ladrillo y quebrar una ventana. En los dos casos la diferencia la hiciste vos y lo que decidiste hacer con ese ladrillo. Entonces el dinero es exactamente igual, es una herramienta que te tiene que llevar a un fin. Idealmente ese fin te tiene que traer satisfacción y felicidad a largo plazo. Lo que sucede es que nosotros siempre nos estamos lanzando más como por la gratificación instantánea. Entonces estamos buscando aquello que me traiga felicidad ya ahorita en este instante y no estoy pensando con qué voy a pagar después, qué es lo que me va a traer una verdadera felicidad. En este caso hablando de diciembre y enero, una gratificación instantánea es voy, salgo, me voy de vacaciones, compro regalos, tengo la cena, hago todas estas cosas, pero tengo una dolencia después cuando comience enero porque estoy endeudado. La resaca financiera. Me gusta ese término, además vi un artículo sobre eso. ¿Cómo comienzo? ¿Por qué deudas comienzo para salir de ella? Mira, hay como dos maneras de atacar la deuda y un punto que sí quiero dejar claro antes de mencionar esas dos, es que no importa cuál es el método que vos elijas, vos tenés que terminar pagando todas y cada una de tus deudas. Y me gusta aclarar esto porque yo reviso, yo reviso, yo recibo preguntas todos los días, ¿verdad? Al blog, en las redes, en el correo y la pregunta número uno siempre es cómo hago para salir de deuda. Y a mí de repente me da la impresión como que si la gente espera una pastillita mágica que vos te tomás y que a la mañana siguiente amaneciste libre de deuda. Entonces, todas las vas a tener que pagar. Uno de esos métodos es el bola de nieve. El bola de nieve lo que hace es hacer énfasis en tu deuda más chiquitita. Vos enumerás cada una de tus deudas y la más pequeñita la vas a pagar de primero. Es decir, todo el dinero que vos le puedes tirar a la primera se lo vas a tirar. Y lo que esto hace es que te motiva porque no es lo mismo que vos digas, tengo siete deudas, tengo seis, tengo cinco, tengo cuatro. Y todo el dinero que ya no estás dejando a la primera deuda, vos lo puedes ir dejando para la siguiente. ¿Cómo? En ese aspecto, ¿cómo? Porque tenemos que hablar del siguiente paso. Pero en ese aspecto específico, si tenés, por ejemplo, siete deudas y a todas tenés que abonarles mensualmente porque son o tarjetas de crédito, o préstamos, o extra financiamientos, o la deuda del carro, de la casa. ¿Por dónde comenzar sin volverte loco porque tenés que hacer abonos mensuales a todas las deudas? Ok, comenzás por hacer una lista. Tenemos siete deudas, las vamos a enumerar con nombre y apellido, tarjeta de crédito, con banco, fulana de tal, y se tiene un tipo específico, y así con cada una de tus siete deudas. ¿Cuánto debes en total? No, pues a esta le dos 100 dólares, a esta tres mil pesos, a esto, y así te va. Después la ordenás de manera ascendente y empezás a poner cuál es tu cuota en el caso de los préstamos personales o de los extra financiamientos, o el pago mínimo en el caso de la tarjeta de crédito, la tasa de interés, y después es lo que vos vas a pagar. Entonces, a excepción de la primera deuda, que es a la que nosotros le vamos a echar la vaca, a todas las demás vos te vas a dedicar a pagarle lo que le tenés que pagar. El asunto es que si vos no pagas al menos el mínimo o la cuota que te corresponde, manchas, como dice la gente popularmente, tu récord crediticio, caes en mora, y después se te va a hacer mucho más difícil pedir otro tipo de préstamo más importante para vos. Y una vez que vos logras saldar todo esto, todo el dinero excedente, entre comillas, que tenés, lo vas a destinar a la primera deuda. Yo sé que las personas pueden estar pensando cuál excedente, si a duras penas me da. El excedente viene de lo que vos recortás. Es decir, si todos tenemos recursos limitados, tus ingresos son los mismos, y ya gastaste de más, pues la lógica te dice que ahora vas a tener que gastar menos. ¿Cuánto? Cuanto más vos podás, cuanto más te podás restringir, cuanto más vos podás decir, me dedico nada más a mis necesidades, y todo el restante lo quiero abonar a mi deuda. Lo que no podés hacer es, quiero mantener mi mismo estilo de vida, seguir gastando como yo quiero, y al mismo tiempo salir rápido de deuda. Pues eso está como en chino, ¿verdad? No se puede. El otro método funciona más o menos parecido, la única diferencia es que en lugar de enfocarme en la más chiquita, me voy a enfocar en aquella que tiene la tasa de interés más alta, o en la que debo más, porque a veces, aunque la tasa sea un poquito más baja, si debes más, pues multiplicado te daría una deuda mucho mayor. Entonces, financieramente, este segundo método, que se llama avalancha, hace más sentido porque terminas pagando menos intereses. Pero lo que yo siempre digo es que nosotros no somos seres financieros, sino no estaríamos metidos en deuda. Somos seres humanos, y eso quiere decir que necesitas, pues, ese instinto, esa motivación que te hace humano para decir, mejor me voy por este, aunque termine pagando un poquito más al final, pero sé que voy por paso seguro. ¿Y qué pasa cuando le pedís al banco, o cuando tenés en el banco, la posibilidad de hacer un préstamo extra que te permita cubrir todas las deudas y quedarte con una? ¿Es una buena idea o una mala idea? Mira, en términos generales es una buena idea. Es una buena idea porque te están consolidando la deuda, la tasa de interés que vas a pagar probablemente es mucho menor que la que ya estás pagando, sobre todo si estamos hablando de tarjetas de crédito o casas comerciales, y es una sola cuota lo que te permite organizarte, porque a veces eso de que tenés siete, ocho cosas abiertas, decís, un día tengo que pagar uno, otro día otro, y eso la gente se estresa. Entonces, si hablamos hasta ahí, estamos bien, hace sentido. ¿Cuál es el problema? Que a veces, y esto es lo que yo he visto en cientos de personas, como que lo tomamos como una salida fácil. Entonces, muchas personas dicen, ok, voy a pedir este extra financiamiento o esta consolidación de deuda, me voy a quedar pagando esta cuota que probablemente es menor que lo que ya estabas pagando, entonces ahora puedo gastar más o me puedo endeudar más, puedo pedir un nuevo préstamo. Entonces, ¿qué es lo que hace? En lugar de decir, salgo más rápido de mi deuda, probablemente empiezas a acumular más deudas porque ya pagaste tus tarjetas, las podés volver a usar y el desorden comienza. Entonces, la recomendación siempre es, elegí un método, está bien, cualquiera que sea, es bueno, siempre y cuando también tengas claro que tenés que cambiar tu hábito de consumo. Esos hábitos que te llevaron a endeudarte en primer lugar, si no los cambias, pues irremediablemente te vas a volver a endeudar. Es decir, en el caso de personas que tienen estos hábitos desordenados, por decirlo así, también como en el caso de la alimentación, y gastan, y gastan, y gastan, pero logran salir de la deuda, ¿mantienen la tarjeta? ¿Es buena idea mantener la tarjeta o hay que eliminarla completamente? La tarjeta es una relación de amor-odio en muchas personas. La tarjeta de crédito en sí misma no es mala, para mí es un arma de doble filo. Si vos la sabes usar bien y te controlas y gastas nada más lo que sabes que puedes pagar, para mí es el mejor producto financiero que hay, porque básicamente te permite financiarte a corto plazo y generar un récord crediticio sin necesidad de endeudarte y pagar intereses. Sin embargo, si estás del otro lado y has tenido problemas, es una tentación para vos, no llevas un presupuesto, te cuesta controlarte, entonces tener la tarjeta de crédito es tener una tentación en tus manos que probablemente no vas a poder manejar. Entonces, depende de cada persona. Si vos decís, no, yo sé que puedo con esto, que es un método de pago, que lo voy a pagar, perfecto. Si te ha traído problemas en el pasado, a veces es mejor dejarla. Y si tengo tarjetas, no es buena idea aceptar más. Ok, ese es un punto que me encanta y es cuántas tarjetas de crédito es lo sano, dice la gente, y esa es una pregunta que me llega mucho. Me dicen, ¿cuántas deberías de tener? Idealmente, yo creo que con una tarjeta es más que suficiente, basta y sobra. Entre más tarjetas de crédito tengas, es mucho más fácil que vos te confundas, porque tenés que manejar más fechas de cortes, más fechas de pago, más montos límites, tasas de interés. Entonces, el asunto se vuelve más complicado. Si pasas todo el día trabajando y tienes que estar pendiente de esas cosas, es muy fácil que te termines confundiendo. Sin embargo, a veces estamos buscando constantemente las ofertas. No, es que esta me da en la gasolinera, esta me da en el súper, esta en la farmacia, esta. Entonces, vos dices que buscando todos esos descuentos, te empezás a generar de tarjeta. Y lo que yo he encontrado con las personas es que tal vez tu idea era solamente la voy a usar para la gasolinera, pero en un momento de arranque o que te faltó lo que sea, la usaste para salir, para comprar, para esto, y te empezás a llenar de deuda. Entonces, yo creo que es importante buscar una tarjeta de crédito, dos, pues, cuando mucho. Si es que realmente va a dos lugares, ¿verdad? Que te dan un gran descuento y mantenerlas controladas. Ahora, y las personas que no tienen tarjetas de crédito, que ya están comenzando a trabajar, que tienen su ingreso mensual por el trabajo, ¿qué elementos tienen que tomar en cuenta cuando han decidido hacerse con una tarjeta de crédito? Primero, sobre todo si es tu primera tarjeta de crédito, es recomendable que el límite no sea mayor a tu ingreso. Se supone que no debería de hacerlo, pero con el tiempo la banca te va subiendo ese límite. Entonces, como consejo sano, ¿verdad? Tú y vos decir, ok, si yo esto es lo que gano, yo no debería tener un crédito mayor a ese, porque si no, pues no lo voy a poder pagar. Y segundo, buscar una tarjeta de crédito que se adecue a tus necesidades. ¿Qué quiere decir eso? Que cada una de estas tarjetas tiene como un enganche, ¿no? Esta te sirve, como te decía, para descuentos en esto, promociones en esto, pero te he encontrado gente que dice, sí, es que este me da mía, pero vos sos una persona que no viaja. Entonces, ¿para qué buscar esa mía para viajar si no estás viajando? Entonces, busca el descuento que realmente aplique a tu vida y te favorezca, y no lo que los demás andan recomendándote. ¿Cómo manejo el tema de los intereses? Es decir, la gente en lo general no sabemos, no conocemos el tema de las tasas de interés. Fíjate que hoy justamente me voy a el correo de una persona que me dijo que tenía 10 años con una tarjeta de crédito y acababa de descubrir que su tasa de interés era del 54% anual, 10 años con una tarjeta de crédito. La tasa de interés viene en tu estado de cuenta, es decir, cada fecha de corte, ¿verdad? Que te hacen el correo y te lo mandan, ahí aparece. Lo ideal siempre es buscar aquella que tenga las tasas más bajas. Lamentablemente, en general, en Nicaragua tenemos tasas altísimas, y sobre todo cuando es tu primera tarjeta y si ganas menos de 3 mil dólares, que es la mayor parte de la población, pues la tasa de interés anda rondando desde el 45% hasta el 50%. Entonces, lo que yo siempre digo es, sí, el interés es importante, pero si vos sos una persona responsable y usás bien tu tarjeta y nunca pagás interés, entonces la tasa de interés tampoco debería de importarte. Hablemos del ahorro. Vos en tu blog, La Tacu Platica, mencionas este desafío del ahorro que tuvimos que haber comenzado en la primera semana de enero. Hace una semana. ¿En qué consiste y cómo la gente puede engancharse a este desafío? Ok, es el desafío del ahorro de las 52 semanas. El año tiene 52 semanas y básicamente consiste en ahorrar un dólar incremental cada semana del año. Entonces, la semana pasada que nosotros comenzamos, ahorramos un dólar. Esta semana nos toca ahorrar dos dólares. La próxima semana, tres dólares, y así te vas a llegar a las 52 semanas. Entonces, en el blog, en plataconplatica.com, hay un artículo sobre esto. Ustedes le dan clic y ahí aparece el link para que vos dejes tus datos y te suscribas. Lo que vos haces al suscribirte, primero descargas la tabla, ¿verdad? Para que vos puedas ir tachando cuánto ibas ahorrado. Y segundo, como nos dejas tu correo, nosotros te vamos a estar enviando recordatorios cada semana, cada quincena, de que cuánto tienes que estar ahorrando y dándote tips para lograr el ahorro. Ahorita llevamos más de 2,500 personas inscritas. Una buena noticia. Una excelente noticia porque el año pasado fueron 1,500. Eso quiere decir que tenemos 1,000 personas más este año. Y publicaste una entrada en tu blog que decía que si en realidad funciona o no funciona, ¿cuál fue el resultado el año pasado? Entonces, el resultado en ese artículo, yo le pedí a las personas que estaban suscritas que me contaran su historia. Obviamente, no todo el mundo responde, no todo el mundo ni siquiera ve los correos. Entonces, las historias son de personas que dijeron sí, sí pude, ahorré más, ahorré lo que era, ahorré menos. Hay gente incluso que le sucedió que ahorró y le dio una emergencia a su vida, ¿verdad? Y tuvo que gastar 300, 400 dólares y tuvo menos. Pero lo que yo digo es, no importa. Al final, si no hubieras tenido ese ahorro, lo hubieras tenido que pagar a través de la deuda. Es decir, estamos en la tercera semana, la próxima semana, la gente que quiera suscribirse tiene que pensar ya que tiene que apartar 3 dólares. La tercera semana tendría que apartar 3 dólares, más el dólar de la primera, más los 2 dólares de la segunda. Cuando nosotros terminemos enero, vamos a tener 10 dólares ahorrados. Hablemos, porque nos queda poco tiempo, pero otro tema importante, perdón, que has tocado en tu blog y que mencionaste al inicio, que es el del presupuesto. Sí. ¿Cómo nos hacemos a la idea de tener que hacer un presupuesto mensual para nuestro gasto? El presupuesto es darle un destino con propósito a cada centavo ganado. Si vos no presupuestás, si vos no le decís a tu dinero a dónde tiene que ir, tu dinero básicamente decide por vos y es lo que nos pasa a la mayoría. Vos podés hacer tu propio presupuesto en una libreta, en un papel, en un Excel. Hay aplicaciones para eso. Yo creo un formato que es gratis, ¿verdad? Lo puedes cargar cualquier persona, también está en el blog. Y lo que hace es que se va alimentando de lo que vos vas gastando. El presupuesto ideal tiene que ser anual y dividido por meses, porque cuando vamos nada más de mes en mes, te perdés de pagos que podrían ser semestrales, anuales, como la compra de los seguros, el inicio de clases. Entonces, depende cómo cada quien lo quiera hacer. De nuevo, este presupuesto es gratis, lo pueden descargar y ya le hice la vida ahí más fácil. Y para hacerlo un poquito más fácil, nos quedan pocos segundos, pero sería interesante saber cómo pueden sus padres educar a los hijos en el tema de esto que va a llamar una vida financiera sana. Ok, primero hay que hablar de dinero. Nosotros consideramos el dinero un tema tabú en esta sociedad y no hay que decirle a los niños cuánto se gana, cuánto se debe, en qué se gasta. Entonces, nos criamos completamente ciegos, sordos, mudos con respecto al dinero y volvemos a repetir la historia. Entonces, comencemos por hablar nosotros en pareja y después comencemos a compartir con los hijos. Hay que enseñarles a los hijos también el valor del dinero. Hay que familiarizarlos con el sistema bancario. Llévenlos al banco. Hay cuentas que están diseñadas para los niños específicamente y a veces los papás dicen yo le voy a abrir la cuenta y le voy a depositar. El niño no tiene ni idea de lo que está pasando. Entonces, si vos lo querés empezar a educar realmente, cada vez que va a hacer un depósito a la cuenta de ese niño, llévalo y decirle esto es una cartilla, vamos a depositar. Aquí vos podés ir viendo cómo se va aumentando tu ahorro. Y bueno, en el blog, yo sé que no tenemos tiempo, pero hay varios artículos sobre esto y sobre todo en dependencia de la edad del niño, pues los consejos van a variar. Bueno, y vos creo que próximamente también tenés una presentación sobre temas de finanzas personales. Estás organizando algo. Sí, el 26 de enero hay una conferencia en Banco La Fice y hablo un poquito sobre la dieta financiera y la dieta física. Voy a estar acompañada de una nutricionista. Es gratis. También se pueden suscribir a través del blog. Todo es a través del blog que se pueden suscribir, pero también es gratis si se suscriben con tiempo. PlataconPlatica.com Perfecto. Entonces la invitación está lista o a la que mucha gente más se sume al reto este del ahorro y que ya saben, tienen que preparar cinco o seis dólares, ¿no? Exacto. Ahorita llevaríamos tres dólares. Uno más dos. Perfecto. Muchas gracias, Elena, por estar con nosotros en el programa. Gracias siempre por la invitación. Tips para ser más sanos. Financieramente. Financieramente. Financieramente.